que se organizan las sensaciones para tener una percepción y esa forma de organizar las sensaciones puede ser distinta, puede cambiar me gustan mucho estas imágenes es de un pintor Octavio Ocampo la primera si yo le pregunto a alguien me va a decir pues es el rostro de una mujer y si yo le pregunto a otro va a decir, al mismo autor me va a decir, pues es una familia de pájaros son los pajaritos que están volando y se van a meter a su nido en el hueco del árbol en esta rama por ahí eso es lo que yo veo y el otro ve su rostro de una mujer lo mismo sucede del lado derecho pues yo veo unas flores y el otro va a decir, no, yo veo también el rostro de una mujer ¿y quién tiene la interpretación correcta? los dos pero hay una hay un objeto inicial que es el que origina la organización de esas sensaciones no es no es algo arbitrario no es una imaginación o una ilusión es algo que lo está originando si yo digo por ahí pues es este ¿qué sería? es un caballo cabalgando en en el mar en el océano y si está está loco ¿no? no, no la el objeto inicial no da para esa interpretación entonces cuando yo parto de estas interpretaciones quiero encontrar el objeto inicial que las provoca y encontrar un denominador común ok está muy muy diverso podemos ponernos de acuerdo la la objetividad de una gestal está en que si yo veo si yo percibo una imagen y el otro famoso alter percibe otra yo puedo invitar al segundo a que vea como yo estoy organizando esa gestal y entonces hay una inter relación entre sujetos la objetividad está no no está dada sino aparece o se ve en esa interrelación a veces es que yo no veo lo que tú estás viendo ponte de este lado haz la cabeza así acércate aléjate mira aquí yo veo y se ve esa gestal del pie y entonces yo tuve la osadía ya no bien ¿se alcanza a ver las letras pequeñas? campo, mediación ¿va? bueno, se las digo trato de encontrar ese objeto esas características compartidas por todos y la primera que yo identifico es la existencia de un campo informativo documental algo que se da en la realidad y es lo que origina, causa diversas visiones, diversos enfoques, interpretaciones de ese campo yo lo veo como un acto comunicacional yo lo veo como un acto de organización yo lo veo como un sistema yo lo veo como una red pero si hay un campo todos estamos de acuerdo que hay un campo y en ese campo hay sujetos hay objetos hay procesos hay cosas que viven en ese campo y en este momento en este viaje a Brasil yo ya estaba contento yo ya hice esto se acabo se acabó muy bien llego a Brasil Nélida no, tu mediación ¿qué es eso de mediación? ¿por qué la mediación? ¿cómo se da la mediación? tiene muchos problemas de instrumentalismo de optimismo encontramos soluciones para tener más problemas la mediación ok hay una interrelación entre esos elementos que existen en el campo tentativamente le llamé mediación con la limitación de un estudio posterior a primera a primera vista no es una mediación estática mecánica instrumental no es está el profesional de la información está el autor con su documento que lo hace está el usuario entonces yo lo que hago nada más es estirar la mano para que el autor me dé su documento y yo se lo doy al usuario ahí está ¿no? mediación un puente un servidor de computador desde el momento en que en la mediación intervienen sujetos esa mediación se eleva a un nivel a otro nivel que ya no es la mediación mecánica instrumental es una mediación una mediación humana una mediación subjetiva de ese término peligroso una mediación dialógica ok si hay una mediación con todas esas limitaciones pues hay mediantes y hay mediados en todas las visiones encontramos mediantes encontramos sujetos encontramos usuarios encontramos profesionales de la información encontramos editores autores políticos que intervienen en todo ese proceso de mediación encontramos mediados objetos encontramos documentos unidades de información industria y por último encontramos lo que yo llamo un principio de razón suficiente un principio de finalidad porque existe ese campo es una razón ontológica es una razón de la realidad porque el ser humano es un ser informacional bien nuestra investigación por supuesto empieza estamos con un proyecto de vida queriendo pues relanzar reconstruir una epistemología latinoamericana iberoamericana que nos nos presente con identidad dentro de este diálogo del campo de la información documental por mi parte una breve y resumida visión de lo que por qué se hace cómo lo hago y qué estamos haciendo en Latinoamérica gracias 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 Gracias.